Bien, ahora vamos a ver los tres tipos de oraciones que tenemos en inglés y en este caso con el simple past tense las afirmativas, las negativas y las interrogativas Bien, ahora vamos a ver los tres tipos de oraciones que solemos utilizar en inglés en este caso con el pasado simple vamos a ver oraciones afirmativas, negativas e interrogativas Ok, vamos a mover Aquí tenemos un ejemplo con el verbo regular En afirmativas afirmativas puedes ver que todos los pronuncios que es decir, el sujeto de la frase son usados con la misma forma del verbo en este caso el verbo regular Bien, como pueden ver acá vamos a tener un ejemplo de un verbo regular de la misma manera se comportan los demás verbos regulares en este caso el verbo work y como pueden ver, tienen los diferentes pronombres o sea, el sujeto de la oración vamos a utilizar el verbo regular correspondiente en este caso work de la misma manera con todas las personas eso es lo fácil de el pasado simple que el mismo verbo lo usamos para las mismas personas no es el caso cuando tenemos por ejemplo el presente simple que habíamos visto que tenemos que ver qué personas llevan ese qué personas no entonces, bueno, eso tenemos que distinguir bien del presente simple y del pasado en el presente simple tenemos dos formas y distinguir si estamos hablando de una tercera persona o estamos hablando de las otras personas en cambio acá lo fácil del pasado es eso que el mismo verbo lo usamos de la misma manera para todas las personas bueno, vamos a formar la negativa la negativa form por usar didn't que es el auxilio verbo en este caso es la contractual form de did not y tenemos I didn't work you didn't work he didn't work etc y si se no tenemos de ed si tienes la negativa form bien acá tenemos la forma negativa como la vamos a formar valga la redundancia a las oraciones negativas en pasado simple bueno, vamos a usar el auxiliar didn't que es la forma contraída de did not si lo juntamos lo acortamos se acuerdan que ya lo vimos en clase lo acortamos y formamos didn't entonces tengo I didn't work y como pueden ver acá ya desaparece la forma ed ¿por qué? porque al tener didn't van a ver en los verbos irregulares si prestaron atención el pasado de do es did entonces ya el auxiliar me está indicando que la oración está en pasado entonces no hace falta poner al verbo principal agregarle la ed porque sería como muy redundante y fíjense en que se va a usar didn't con todas las personas igual de la misma manera ok now let's see questions how do we learn questions in the questions there is an inversion of the order of the elements in this case you are going to have the auxiliary verb then the subject and finally you are going to have the main verb and after that you can have a complement ok bien vamos a ver la forma interrogativa o sea como formar preguntas como armar elaborar preguntas acá en las preguntas si ustedes observan hay una inversión en el orden que quiere decir yo voy fíjense en que el sujeto aparece en segundo lugar no aparece en primer lugar como en las oraciones afirmativas o negativas que vamos a tener en primera instancia bueno vamos a tener did en el caso que sea una yes no questions recuerden que podemos tener las direct these are direct questions and the indirect questions estas son las preguntas directas o yes no questions y las otras serían las indirectas donde busco información y que tenemos las palabras interrogativas como what when where etc fíjense que primero va el auxiliar luego va el sujeto y luego va el verbo el principal sin agregarle la ed en este caso porque es regular y luego puedo tener un complemento o sea no es que termine allí la pregunta depende del verbo que ustedes utilicen voy a tener un complemento o no pero esto es súper importante que tengan en cuenta el orden primero el auxiliar en este caso did porque está en pasado el sujeto que puede ser cualquiera de estas personas y luego el verbo en infinitivo o sea sin cambiarlo sin agregarle la ed en el caso de los regulares y luego puede ir un complemento para concluir la idea de la oración ok ok now we are going to see the irregular verse and an example that we have here is with the verb speak that in Spanish is hablar so as you see like regular verbs we use the same form of the regular verb in past for all the persons in the same way bien acá tenemos los verbos irregulares en este caso vamos a tener el verbo speak y como pueden ver que en español perdón es hablar acá ustedes pueden ver que la misma forma del verbo lo usamos con todas las personas de la misma forma de la misma manera entonces no hay que pensar si con una persona se usa una cosa con otra persona o hace otro cambio y todo lo demás ¿estamos? esto es una oración afirmativa recuerden que estamos viendo los tres tipos de oraciones que podemos tener in the negative form we are going to have of course the subject the auxiliary verb in negative didn't or you can say you can use did not that is the full form of of the auxiliary verb in negative and the verb in infinitive form ok the verb speak so you have I didn't speak or you can say I did not speak and if you see you can work or you can have the same form the same structure for all the persons in the same way bien ahora tenemos la forma negativa recuerden que la forma negativa vamos a tener por supuesto el sujeto primero luego voy a tener el auxiliar en negativo que sería didn't o si no pueden utilizar también la forma larga no es común usarla pero algún ejercicio les puede les puede aparecer y el verbo en infinitivo o sea no sin ningún cambio sin cambiarlo como lo hacemos cuando lo tenemos que utilizar en oraciones afirmativas lo vamos a tener al verbo en su forma infinitiva eso es lo fácil como vuelvo a repetir del pasado simple en inglés porque la misma forma del verbo la misma estructura del verbo se utiliza para todas las personas de la misma manera ok now let's see questions well in the questions as in the regular verbs you're going to have the auxiliary verb the subject and the verb in the infinitive form como vimos en los verbos regulares el ejemplo con el verbo work hace un momento atrás vamos a tener por supuesto el verbo auxiliar luego voy a tener el sujeto y finalmente voy a tener el verbo en infinitivo puedo tener un complemento como expliqué anteriormente este tipo de preguntas las contestamos yes o no por ejemplo digo did you speak english y dependiendo de la persona si habla o no habla inglés entonces nos va a decir yes I do o no I don't si en este tipo de preguntas respondemos si o no